Música 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 Tomacho, el terrible Tomacho. ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Cómo? ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Y honra, increíble Tomacho! ¡Mucho cuidado con esa vida que llevas! ¡Hay mucho cuidado! ¡Es muy rico! ¡Gracias! Con esa vida que lleva Sin a mano Con esa vida que lleva Con esa vida que lleva ¡Gracias! 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 Patos brothers ¡Gracias! 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 ¿Has visto mi escuad? ¡Gracias! ¿Has visto Patos Dóyer? ¡Gracias! ¡Un aplaud por Patos Kuk! ¡Gracias! 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 ¿Eres más? ¡Gracias! 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 Dime que me quieres más Díselo acá, acá, acá Dime que me quieres más Oye mamita, dime que me quieres más Dímelo acá, acá, acá Y aquí pisa de negar que no te hizo parar Responde duro y la verdad me va Sinceramente estás muy buena Ay, así, goza, alejando, ahora Ay, no pagues de ir Tente en mi firme, rico, duro, duro, y nada más Siguiendo, cogiendo, jugando, sigue enseñando, voy a creando Dime que me quieres Oye mamita, dime que me quieres más Dímelo acá, acá, acá Dime que me quieres más Oye mamita, dime que me quieres más Dímelo acá, acá, acá Tranquilízate, nena Que no pienso escapar De mi suerte recordosa La que acabo de altar Hay una mujer espontesa Como te voy a jalar Luz yo a obietre, pecho Son bienes para envidiar De la corteza Como tú me interesa un poco Si yo por un punto juntamos Sigue me sacando la moña y bailando Ay, dime que me quieres Dime que me quieres Oye mami, dime que me quieres Ahora Dime que me quieres Dime que me quieres Ahora sí, dime que me quieres Dime que me quieres Hasta ahora sí Una hueve loco Para escuchar a un espíritu así Júñe tu cena Ahora Ahora sí Porque no sabes quién Dale vientre A Y dale pecho Y dale Tintintín Tíguate que Mamita Y entrañe con eso Ahora Dale vientre Ay, dale vientre Y dale Pecho Y dale pecho Tintintín Tíguate que Mamita Y entrañe con eso Y dame el mate, y dame el pecho Y dame el pecho Y me gusta que me abandes el bebé de tus labios Y me gusta más cuando prende el sol Y me gusta y está mi corazón Y me gusta es Estadístico el cuerpo del mailloso Y me gusta más cuando vos te amas Y me gusta más, yo quiero ir a mi gente de nuevo Música Más , 4 ¡Gracias! Sedu IG Probably better than you the ball How much is itvi choke Maybe better Neuro A record reference Draggan D주세요 out of the direction El caballero es increíble, pero el caballero está listo. Ok, ahora vamos. ¡Vamos! 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 Caminando por las calles de mi ciudad, quisiera comprarles lo que quieras.